Hay un rincón en el vierto que se llama La Ribera Ese es mi pueblo del alma al que llevo por bandera Tiene hortalizas y flores y un gentes hospitalaria agua clinta y cristalina y el río Huesa que lo baña Plaza de Don Salustiano fue testigo de mi infancia Plaza de Don Salustiano donde yo jugué de niño con mis amigos y hermanos que los quiero con cariño Plaza de Don Salustiano Su puente de cinco arcos un puente de maravilla que ha juntado para siempre a las veigas con la villa Plaza de Don Antonio Alonso tiene una fuente de piedra una casa cultural y un reloj de grande espera Tiene una pequeña ermita y un santo Cristo Señor Desde la pequeña ermita todos los años lo lleva hasta la iglesia mayor a que vea a la pirarica Santa María Plaza de Don Salustiano mussol the calling bella m Hay un rincón en el vierto que se llama la ribera Ese es mi pueblo del alma, al que llevo por bandera Tiene hortalizas y flores, tu gente es hospitalaria Agua crienta y cristalina y el río Hueta que lo baña Plaza de Don Salustiano, fue testigo de mi infancia Plaza de Don Salustiano, donde yo jugué de niño Con mis amigos y hermanos, que los quiero con cariño Plaza de Don Salustiano, fue testigo de mi infancia Su puente de cinco arcos, un puente de maravilla Que ha juntado para siempre a la veiga con la villa Plaza de Don Antonio Alonso, tiene una fuente de piedra Una casa cultural y un reloj de grande espera Tiene una pequeña ermita y un santo Cristo Señor Desde la pequeña ermita, todos los años lo lleva Hasta la iglesia mayor A que vea a la pirarica Ahahí Ahahí Música lavavilla Flavan Gracias por ver el video.